Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 13 de agosto. Tiroteo en Guasave entre elementos de la Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Sinaloa. El presidente pide esperar en el caso del mayo zambada porque dice que hay dos versiones del asesinato del diputado federal priista Héctor Melesio Cuen. Una, la de la Fiscalía de Sinaloa y otra, la de delincuente. Hayan un cuerpo, sí, con las características del alcalde electo de Bolaños, Jalisco, que desapareció el 10 de agosto. Claudia Semon designa a Alejandro Svarts como director general del INSS Bienestar. Era, es el director de COFEPRIS. El Tribunal Federal formaliza hoy la legalidad de la elección presidencial y el jueves dará a Claudia Semon la constancia de mayoría y la declarará presidenta electa de México. La Cámara de Diputados aprueba en comisiones ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Al menos 15 empacadoras de limón pararon labores en Michoacán. ¿Por qué? Por el aumento de cuotas del crimen organizado. La COFEPRIS alerta sobre un falso producto que se llama LUTEVID, repito, LUTEVID, usado para mejorar la vista. Es un peligro para la salud. Y este es otro aviso. En plenas vacaciones, Capufe, con esa capacidad que tiene, anuncia que habrá cierres parciales de la autopista México-Cornavaca desde hoy y hasta el 28 de agosto por bacheo. Así, por los suyos. La tercera sección del Bosque de Chapultepec es víctima de invasiones para el desarrollo de construcciones y que en ese momento hay entre 30 y 35 proyectos inmobiliarios en el Bosque de Chapultepec, denuncia la firma Bustamante y Freire. El abogado Daniel Gómez Ramírez me dijo que la mayoría de las construcciones entre 30 y 35 en el Bosque de Chapultepec se encuentran en las colonias Lomas Altas, Lomas de Besares y Lomas de Virreyo, estados en la alcaldía Miguel Hidalgo. Yo pregunto, ¿y dónde está la autoridad? ¿Qué es lo que le está tapando los ojos? Ana Guevara acusa a la selección de natación artística, sí, acusa de armar una farsa y minimiza su séptimo lugar en París. Terminaron ahí, dijo, porque no fueron Rusia ni Bielorrusia. No, ni tú tampoco, Ana Gabriela, como directiva del deporte del gobierno de México. Y hablando de nado sincronizado, el presidente ahora culpa a los gobiernos pasados de los resultados en los Juegos Olímpicos de París. Él tuvo seis años, casi seis años, para mejorar eso y no pudo. El boxeador Marco Verde, medallita de plata en París, me dijo que va a retomar sus estudios universitarios, pero que le gustaría seguir siendo boxeador amateur e ir a Los Ángeles, en Los Ángeles 2028, a las Olimpiadas, y que no descarta ser profesional. En este momento, el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 19 pesos con dos centavos y en ventanillas se está vendiendo a esta hora en 19.54. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com, y usted está informado. Gracias.